La faneca es el pescado más blanco de la costa española. Podríamos decir que es un primo del bacalao, pero más pequeñito, con lo cual podemos hacer un plato delicioso marinándolo previamente y haciéndolo a la brasa. Necesitaremos una faneca, como la que venden en De la Lonja a la Mesa, os dejo el teléfono por si queréis que os la lleven directamente a casa. Necesitaremos además un limón, del cual sacaremos un par de rodajas y del resto haremos un zumo. Ajo triturado, perejil, sal y pimienta negra. Un buen chorro de aceite de oliva, como el de almazara desde la subbética. Lo mezclamos todo bien y ponemos nuestra faneca en un tupper para hacer al vacío y le cubrimos con toda la marinada, entre 30 minutos y una hora. Preparamos nuestro camado con un puñadito de carbón de fuego amar, que en este caso usaremos el Monolith Icon. Sacamos de la nevera nuestra faneca ya marinada, la ponemos en el camado a 180 grados durante 4 o 5 minutos y la regamos un poquito más con la marinada. A los 4 o 5 minutos la regamos otra vez y le damos la vuelta. Mirad qué pinta. ¡Mira que a veces se rompe un poco la piel! La volvemos a regar con la marinada, cerramos el camado y si nos apetece le damos una última regadita cuando está casi lista. Ponemos las dos rodajas de limón con nuestra faneca y listo para comer y volverte loco. Si te ha gustado esta faneca tenemos muchas más recetas aquí en el Camino del Fuego. No olvides suscribirte.